Y la luna es la luz que brilla ante mi Miedo no, no tendré, oh, I won't Me asustaré, just as long as you stand Stand by me, and darling, darling Stand by me, oh, oh, stand by me Junto a mí, junto a mí Y aunque las montañas o el cielo caigan No voy a preocuparme Porque sé que tú estás junto a mí No lloraré, no lloraré, oh, I won't shed a tear Porque sé que tú estás junto a mí And darling, darling, stand by me Oh, stand by me Oh, stand Stand by me Stand by me That's class right there La, 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 la Junto a mí, junto a mí And all in, all in stand By me, by me Oh, stand by me By me, stand Junto a mí, junto a mí Come on Swag, no, too strong What's my name? Royce And all in, all in stand By me, oh, stand By me, oh, stand Junto a mí, junto a mí Desde la primera vez que yo te conocí El cielo se me abrió a tus pies Solamente de pensar que eras para mí Mil cosquillitas yo sentí Y yo sabía que me mentías Y yo sabía que no eras mía Y sigo enloqueciendo por tu amor Tu amor, tu amor Y yo sabía que me mentías Y yo sabía que no eras mía Mi corazón latía sin razón Por eso tengo miedo Al amor, tu amor Es una loca mentirosa Con multi personajes Y tú no lo ves Por eso tengo miedo Tengo miedo Al amor, tu amor Si ella es tan mala Porque la quiero con toda mi alma No sé recuperarme de esta recaída El viento sopla a tu favor Todo estaba escrito en el libro de la vida Te invito a un brindis Aunque probaré De un trago amargo Me enamoré De una mujer Que nunca amado Y no sabe querer Y yo sabía que me mentías Y yo sabía que no eras mía Y sigo enloqueciendo por tu amor Por eso tengo miedo Tengo miedo Al amor, tu amor Al amor Es una loca mentirosa Con multi personajes Y tú no lo ves Por eso tengo miedo Tengo miedo Al amor, tu amor Al amor Si ella es tan mala Porque la quiero con toda mi alma Es una loca mentirosa Con multi personajes Y tú no lo ves Por eso tengo miedo Tengo miedo Al amor Al amor Si ella es tan mala Porque la quiero con toda mi alma Tengo miedo Tengo miedo Qué miedo Al amor Al amor No me llamo Y tú no lo ves Tengo miedo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si te quieres marchar, no te detendré. Yo no voy a impedir tus sueños de mujer. Abraza mi amor, no lloremos más. Quiero en tu despedida amarte una vez más. Ay, abrázame que el tiempo corre lentamente cuando tú no estás. Ay, bésame que quiero en tu despedida amarte una vez más. Abrázame ahora, quiero hacerte el amor. Quiero que me lleves en tu corazón. Abrázame amor, abrázame. Abrázame amor, abrázame. Ay, aún no sé por qué fue que terminamos. Sé que te perdí, pero aún te amo. Recuerdo aquel beso por primera vez. No fui quien te llevó de niña a mujer. Ay, ahora no sé por qué te vas a marchar si te amo. Ay, quédate conmigo. Sabes que te amo desde niño. Abrázame ahora, quiero hacerte el amor. Quiero que me lleves en tu corazón. Abrázame amor, abrázame. Abrázame amor, abrázame. Abrázame amor, abrázame. Abrázame amor, abrázame. Abrázame amor, abrázame amor, abrázame amor. Abrázame amor, abrázame amor, abrázame amor. Es Miguel de la Margue, el combabrío. Aún no sé por qué fue que terminamos. Sé que te perdí, pero aún te amo. Recuerdo aquel beso por primera vez. No fui quien te llevó de niña a mujer. Ay, ahora no sé por qué te vas a marchar si te amo. Ay, quédate conmigo. Sabes que te amo desde niño. Abrázame ahora, quiero hacerte el amor. Quiero que me lleves en tu corazón. Abrázame amor, abrázame. Abrázame amor, abrázame. Abrázame amor, abrázame. Abrázame amor, abrázame. Abrázame amor, abrázame amor. Abrázame amor, abrázame amor. Abrázame amor, abrázame amor. Ay, quédate conmigo. Sabes que te amo desde niño. Sabes que te amo desde niño. Abrázame ahora, quiero hacerte el amor. Quiero que me lleves en tu corazón. Abrázame amor, abrázame. Abrázame amor. Abrázame amor, abrázame. Abrázame amor, abrázame. Abrázame amor, abrázame. Abrázame amor, abrázame. Abrázame amor, abrázame amor. ¡Hola! Adiós, thank you, bye bye, bye bye, adiós.